Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. El Ejército continúa con sus actividades de adiestramiento operacional en distintos puntos del país. Además, se realizó el tradicional cambio de guardia del Cabildo de Buenos Aires y los cadetes de primer año del Colegio Militar recibieron sus uniformes y sables. El Regimiento de Infantería 1 Patricios realizó el tradicional cambio de guardia en el Cabildo de Buenos Aires. El personal de la histórica unidad recordó los hechos acontecidos previamente a la Revolución de Mayo de 1810 en donde los criollos llamaron a un Cabildo abierto para reclamar por su libertad de la corona española. Luego del cambio de guardia y entregada a las consignas de los nuevos sentinelas, se realizó la salva de fusilería y el Regimiento de Infantería 1 Patricios entonó su marcha el 1 Grande. El Jefe del Ejército, General de División Guillermo Olegario Péreda, presidió ceremonia de investidura y entrega de sables a los cadetes de primer año del Colegio Militar de la Nación. Este momento es uno de los más importantes tanto para los futuros oficiales del Ejército como para sus familias. La Compañía de Comunicaciones de Monte III dictó el cursillo de Comunicaciones e Informática de la 3ª Brigada de Monte. De esta forma, los cursantes perfeccionaron sus conocimientos en cálculos, construcciones de antenas y programaciones por software para los equipos de HF y BHF. El Regimiento de Infantería Paracaidista II comenzó con el dictado del Núcleo de Instrucción Básico para Postulantes a Soldados Voluntarios de la 4ª Brigada Aerotransportada. En la Escuela Militar de Monte se realizó el egreso del curso especialista de combate en Monte. La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos a los primeros puestos de egreso, como también los mejores rendimientos en cada materia y el mejor camarada. El adiestramiento operacional tuvo una duración de 40 días. Contó también con el egreso de la primera mujer de la especialidad de intendencia y cinco integrantes de la Fuerza de Operaciones Especiales. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.